En todos los deportes siempre ha querido intentar destacar, aunque el grupo normalmente no lo haya dejado mucho. Quería introducirse en el camino del deporte y poder intentar llegar a lo más alto. Y aquí estamos. Yo ya estaba en el triatlón y empezaba ya a ir más en serio. Entonces me acuerdo que de repente vino un chico y empezó a motivar y decirme, venga Roser, no sé cuántos. Y siempre Héctor me decía, venga Roser, que un día llegarás ahí y conseguirás estar ahí con mi rueda. Héctor, con todo lo negado que ha sido para el deporte durante toda su vida, ¿cómo es posible que durante todo este tiempo se lo haya currado tanto y en medio del confinamiento nos organiza a todos un triatlón en casa? Nada más y nada menos que un triatlón en casa, para recordar fondos para el COVID. Yo quizá el recuerdo más vivo que tengo es el triatlón de Valencia, que fue un momento, venía de ser campeón del mundo, su familia, sus amigos, todos con él, animando. En casa. En casa. Súper motivado. Y ahí estábamos. Y quedó segundo. Quedó segundo. Quedó segundo. No ganamos. El momento de ir después de cuando finalizara y ver el que se había olvidado ya del tema y simplemente estaba enfocado en seguir hacia adelante, esa capacidad de simplemente avanzar. Sí, superar. Sobreponerse. Recuerdo cuando a mi hermano le cumplió 18 años y quiso sacarse el carril de conducir y le dijeron, tú no eres apto para conducir. Fue el primer golpe que le dio la enfermedad. Pero verlo ahora a punto de disputar unos Juegos Olímpicos dice mucho que por muy fuerte que te golpee la vida, puedes tirar adelante y conseguir lo que te propongas. A que había que transformar esa rabia, esa mala leche en acción, en hechos, en consecuencias, en mirar adelante y seguir luchando. Bueno, ¿cuándo nos volvemos a ver? Pues dentro de dos meses nos volvemos a ver. Así que habrá que brindar, ¿no? Sí, sí. ¡Buena suerte en Tokio! ¡Gracias, Tokio! ¡Vamos otra vuelta, campeón! ¡Gracias! ¡Gracias!